Hola chicas, quiero compartir con ustedes este videito en el que he recopilado fotos de nuestros comienzos cuando recién abrí el primer local de Divinas Ahí pueden ver las fotos de donde estábamos antes en Lince, pueden ver también algunos recuerditos de las que me conocen desde el 2012 Les dejo este videito también con los trabajos de este año, ya que estamos a días de acabar el año 2017 Este es un nuevo proyecto, espero que les guste, espero que me sigan, ahí abajo les dejo el link de mi canal de Youtube, pueden seguirme Espero todos sus comentarios, espero que me digan lo que les gusta, lo que no les gusta Ahí estoy con el pelo amarillo y ahora mi nueva transformación con el pelo rojo Gracias a todas por seguirme, un beso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!